Bueno esta aventurera vamos a vivir una experiencia única si eres amante de la diversión y de la adrenalina aventarte de un bungee, esa es una cosa que no puedes perderte si estás en Cancún El bungee es un deporte extremo que consiste en realizar un salto al vacío desde una altura considerable Déjame te cuento que este es el único bungee de Cancún y de la Riviera Maya y se ubica en Playa de Tortugas Tiene una altura aproximadamente de 25 metros, eso es lo que vamos a saltar el día de hoy La plataforma se ubica en el muelle de Adventure Park, una vez llegando personal certificado del sitio te brinda toda la información necesaria Ahorita vamos a subir las escaleras, te vamos a poner el equipo, te vamos a dar las instrucciones Y pues tienes que estar listo Esta actividad la pueden practicar casi todas las personas, los requisitos son tener un peso mínimo de 40 kilos y un máximo de 120 kilos Obviamente lo que cualquier actividad extrema te necesitas, que no tengas una operación reciente, que no sufras del corazón Una vez listos escalamos la torre para liberar la adrenalina, al llegar a lo más alto podrás disfrutar de una vista panorámica inigualable del mar Caribe donde sobresale su azul turquesa No, pero esta vista lo vale ¡Listo! ¿Seguro que lo vas a hacer? Con miedo, pero lo hacemos Finalmente te colocan equipo de seguridad premium para brindarte una experiencia agradable y segura Saltar no será nada fácil, pero no te preocupes, ya que puedes saltar ayudado por los instructores y motivado por todo el staff Ya preparado para tirarte al borde de la orilla, respiras hondo y simplemente te dejas caer al vacío ¡Qué adrenalina! Si no le temes a las alturas o simplemente quieres romper tu miedo, esta es una aventura que no puedes dejar pasar El precio es de 60 dólares por persona ¡Ay, mi corazón blanco horrible! Pero muy chido Nunca vi duda que vivir la caída libre es una experiencia única, una experiencia extrema que estoy segura que tú no te la quieres perder Yo soy Erika González y esto fue Viernes de Aventura ¿Y tú? ¿Te animarías a vivir esta aventura? Hasta atrás, ¿verdad? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias!